los dramas chinos que representan un matrimonio arreglado tienen una historia convincente que contar a diferencia del matrimonio tradicional que se basa en el amor de ambas partes en cambio estas historias casi siempre son obligadas por las familias al comienzo de su encuentro tienen poco interés el uno por el otro pero lo inesperado termina sucediendo tienes curiosidad vamos a sumergirnos este drama del 2023 nos da la premisa de novias cruzadas la reina de la tribu humano ha dado a luz a gemelas respetada por toda la tribu la hermana mayor es gentil y amable y está comprometida con el príncipe celestial la hermana menor de tan inteligente y astuta rechazada por su propia gente está comprometida con el príncipe demonio debido a la confusión las hermanas se casan con los maridos equivocados allá en el camino para dos hermosos romances y también enciende una conspiración que sacude los cuatro reinos la química entre ambas parejas era perfecta estarás entusiasmado no por una sino por las dos parejas extremadamente compatibles mientras apoyaba a la pareja principal también gritaba por la historia de amor que estaba floreciendo en el reino de los demonios como dicen siempre se encontrarán si están destinados a estar juntos es sorprendente como cada uno de los personajes incluyen otros para cambiar y convertirse en mejores versiones de sí mismos en una sola noche toda la familia de don Tianyao fue aniquilada en una masacre justo antes de que su padre muriera él le dijo que buscará refugio en la casa de su prometido Fan Yusei al mismo tiempo el tío de Fan Yusei Fan Tianyi gobernador y señor de la guerra del territorio irrumpió a través de la puerta de la casa con sus tropas lo que llevó a Tianyao a creer que era Fan Tianyi quien asesinó a toda su familia después del asesinato Tianyao busca refugio en la casa de su prometido pero se encuentra con la sorpresa de que fue reemplazada así que se convierte en la sirvienta en la residencia Fan para buscar venganza y recuperar su posición como la prometida de Yusei este fue un romance épico tan emocionante oscuro exasperante adictivo inteligente y sexy que me dio todo lo que anhelaba en este género Tianyao es una linda heroína con un maravilloso desarrollo de personaje pero es el hermoso señor de la guerra alfa el héroe masculino Tianyi que me dejó sin aliento con su impresionante apariencia y actuación era puro poder masculino y resumaba tanto atractivo sexual que a veces tenía que hacerme un respiro con lo maravillosamente peligroso y sexy que era el novio que ocultó su identidad y la novia falsa que reemplazó a su hermana mayor después de una variedad de experiencias en el camino emocional del matrimonio primero y luego del amor los dos quedaron atrapados en el juego emocional del gato y el ratón decidirán permanecer juntos toda la vida esta es una comedia romántica agradable alegre y divertida de ver los actores hicieron muy bien en dar vida a sus personajes y hubo una química muy buena juguetona y romántica hay temas ilógicos que resolver pero después de todo el drama es una comedia este es un drama ligero y cliché para ver mientras esperas que llegue uno grandioso Jekin Lan la única hija de la segunda rama de la familia Ye fue enmarcada por el antiguo maestro joven mayor de la familia Mu luego se convierte en una novia poco dispuesta alabar la mala suerte lo que resulta en venganza la trama es cruel como la venganza de la criada donde dos hombres relacionados aman a la misma chica y ambos la aman genuinamente en la historia hay dos hermanos uno bueno y uno malo algo sucedió que hizo que la chica se casara con el bueno pero el malo no lo aceptó y siguió persiguiéndola ella fue enmarcada y es tratada mal por todos de ahora en adelante tendrá que luchar contra todos hasta con una suegra malvada este es un minidrama la historia no es la mejor de todas tiene poco romance pero hace su trabajo en lo que representa la venganza la historia del señor demonio y la diosa celestial que están destinados el uno al otro los demonios se vuelven los amos y los cultivadores y los mortales se vuelven seres despreciables un día los ancianos deciden enviar a alguien al pasado para descubrir el origen del señor demonio y evitar que despertara ese alguien resultó ser li suzu li suzu entonces regresa al pasado tomando el cuerpo de una mortal llamada jessie hu quien era la segunda hija del general jay casada con un príncipe rehen que es el futuro señor de los demonios tan tai jin su matrimonio resultó luego de que ellos tuvieran un romance de una noche y el chisme se regó como pólvora entonces el padre de ella decide casarlos li suzu está decidida a destruir a tan tai jin quien en el futuro ha matado a muchos sin piedad pero ahora es capaz de ver un lado diferente de la historia un tai tai jin antes de que se convirtiera en el señor de los demonios con una vida miserable a pesar de ser un príncipe que es despreciado por todos la historia está en desarrollo con 40 episodios de una hora pero cuando comienzas a verlo no puedes parar cuenta la historia de nuestra pareja principal que fue obligada a casarse por sus familias a pesar de que tienen otros intereses amorosos y a ambos les resulta difícil dejar atrás las relaciones pasadas me gusta mucho este tipo de dramas con una madrastra malvada rivalidades comerciales, luchas de poder, triángulos amorosos entre otros pero es muy difícil encontrar uno que sea realmente bueno de principio a fin y que no sea demasiado frustrante la gerente del banco Sikin ha trabajado incansablemente para llegar a su título en el banco pero como una hija de un divorcio y una mujer que se abre camino en una nueva ciudad carece de un sentido de seguridad y pertenencia se encuentra con el frío y distante Jin Cheng es un artista talentoso pero pobre que vive en un hermoso pueblo después de una noche con clientes Sikin le propone matrimonio a Jin Cheng al principio se niega pero cambia de opinión poco tiempo después lo que en un principio fue un matrimonio relámpago se convierte en amoroso cuando dos personas con familias rotas se encuentran este fue un drama corto muy agradable para tracones aborda una amplia gama de temas en su corta duración incluidas las luchas de carrera de una mujer las realidades de los oficios organizacionales y las luchas de la vida cotidiana bueno no te olvides de irte sin comentar si has visto alguno de estos dramas o si tienes alguna recomendación para nosotros todos los jornalos hagan que el video al ape 84 y la vida cotidiana aquí les aparece y la vida cotidiana la vida cotidiana cuando cambieorama le y